En la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero, se llevó a cabo la presentación y capacitación para los responsables y alumnas interesadas en la zona sur por parte de la jefa del Departamento de Becas en Aguagro, con el objetivo de fortalecer la información en las becas y apoyos complementarios para madres mexicanas, jefas de familia que estudian alguna licenciatura. Este programa federal pertenece al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, Conacyt. Bueno, la convocatoria que estamos hoy, el día de hoy presentando es la convocatoria de Madres, Jefas de Familia, exclusivamente 2023 y va dirigida a las estudiantes, Madres, Jefas de Familia, de las licenciaturas de todas las unidades académicas de la Aguagro. Este es un apoyo económico que se les da como mínimo de seis meses hasta un máximo de 48 meses, que equivale cuatro años completos como estudiantes becarias. Uno de los principales requisitos es, simple y sencillamente, ser alumna legalmente inscrita, no contar con ninguna materia reprobada, ser alumna regular. El apoyo consta de cuatro mil pesos mensuales, con un apoyo único cada ciclo escolar de dos mil pesos. A la par de la convocatoria de becas Madres, Jefas, sale una convocatoria llamada Apoyo Complementario para igual Madres, Jefas de Familia. Este es un apoyo de una sola exhibición. La estudiante que llegue a ser aceptada en la convocatoria 2023 puede participar para tener un apoyo único de 20 mil pesos para que pueda comprar lo que tiene que ser artículo de computadora, una impresora, bocinas y pues gastarse estos 20 mil pesos y así hacer pues una comprobación necesaria para que pueda cumplir con los requisitos que marca la convocatoria. Pero en sí es apoyarla con el equipo para que también les sirva a culminar los estudios al 100%. El beneficio de las becas solo son para jefas Madres de Familia que están legalmente inscritas y que estén cursando la licenciatura en la máxima casa de estudios del estado de Guerrero. Se realizó la presentación y capacitación, se convocó a diferentes responsables de la zona sur, consiste en la Costa Chica y la Costa Grande. Afortunadamente nos visitaron responsables de OMTP, de TECPAN y claro, las unidades académicas de aquí de Acapulco. Esta convocatoria tiene como objetivo brindarles el apoyo para que las madres de familia que llevan el sustento a sus hogares puedan culminar al 100% sus estudios. Tenemos también, además de nuestras redes sociales, tenemos un número de WhatsApp especialmente para ustedes para resolver sus dudas. El número es 7445314316. Ustedes pueden mandar un mensaje de WhatsApp. Estamos a sus órdenes con toda la disposición de atenderlos en el área de becas. Pueden acercarse a nosotros. Ya brindé las redes sociales, el número de WhatsApp y no queda más que decirles acérquense para que nosotros les orientemos y puedan ustedes obtener algún apoyo o puedan ustedes participar en alguna convocatoria. El primer paso para este beneficio es recabar la documentación y verificar por parte de los responsables de becas de cada unidad académica o departamento de becas la información de las aspirantes. Cualquier duda o aclaración para las aspirantes de la Costa Chica, Costa Grande y Acapulco pueden acudir a la Coordinación Zona Sur directamente al departamento de becas. Para Guagro TV Noticias, informa Daniel Albarrán. Guagro TV Noticias